Muy bien, a esta hora nos encontramos aquí en el barrio Montevideo 1, donde llega el alcalde a hablar con la comunidad, a ver cómo va el proceso de las elecciones a juntas comunales. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. El alcalde reunió aquí con la comunidad del barrio Montevideo 1. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, para que seáis enterados de todos los acontecimientos y sucesos del área metropolitana y la zona de frontera. Aquí se encuentran precisamente en la sede Montevideo, que es anesta al colegio Presbitero Álvaro Suárez. ¿Ven ustedes aquí las mesas? No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, para que seáis enterados de todos los acontecimientos del área metropolitana y la zona de frontera. Están observando ustedes, desde el momento, las mesas que se encuentran ubicadas aquí en la sede del colegio Montevideo, que es anexo al colegio Presbitero Álvaro Suárez. Transmitimos en vivo, también queremos agradecer y dar referencia a nuestros queridos colegas de Todo un Poco y Villanoticias Plus. Hacemos este recorrido por los diferentes sectores del municipio de Villalrosario. Ya lo saben, Metro Televidentes, estamos haciendo el recorrido por estas importantes sedes de estas elecciones adjuntas comunales en Villa del Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestras páginas Metro TV, Villanoticias Plus y de Todo un Poco. Ahí ven ustedes, observan las mesas, aquí en esta sede Montevideo 1, que hace algún tiempo tuvo problemas, precisamente deslizamientos, y que los estudiantes fueron ubicados en el colegio Presbitero Álvaro Suárez, pero que ahora ya los estudiantes se encuentran nuevamente aquí, en este sector del municipio de Villalrosario. Esta parte alta de Villalrosario, que comprende los barrios Navarro Vol, Montevideo 1, Montevideo 2, y toda esta zona de aquí, donde queda precisamente el anillo vial de Villalrosario, que comunica a Villalrosario con los patios. Muy bien, ahí observamos todo este trabajo que está realizando precisamente las juntas comunales. Vamos con uno de los líderes de acá, de este sector, para hablar sobre este trabajo que se desarrolla aquí. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Edgar Rangel. Don Edgar, ¿cómo va el proceso de elecciones acá, de la Junta Comunal? Bueno, gracias a Dios, la gente ha acudido, la gente ha acudido en forma bastante, bien, 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 gracias a Dios. ¿Cuántas planchas hay aquí en este sector? Acá tenemos una sola plancha. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y actualmente el presidente es usted? No, señor, el presidente es el señor José Ángel Barrera, yo hago parte del Comité de Deportes del Barrio. Ah, ya, muy bien. ¿Y se va a reelegir nuevamente la Junta o qué? Bueno, hubieron unos cambios, como la secretaria, el que era tesorero pasó a ser fiscal, pero sí, la mayoría somos los mismos. ¿Cómo marcha el proceso de aquí en la institución educativa? ¿Ya están estudiando los jóvenes? Porque esto tenía un problema de deslizamiento y de reeducación. Bueno, gracias a que ya se tienen las escrituras del colegio, pues se le han hecho unas reformas y como fue el polideportivo y bien, la verdad que ha tenido un cambio bastante, ya la administración como que ya está más atenta de esto, ¿no? ¿A alrededor de cuántos estudiantes hay en este colegio? Yo creería que unos, más o menos unos 600 alumnos. Esta institución es anexa al colegio Presbitero Álvaro Suárez, ¿cierto? Bueno, esperamos entonces que tenga la oportunidad la gente de venir a votar. ¿Invitemos a toda la comunidad aquí de Barro Montevideo 1? Hombre, sí, la verdad que a los vecinos del Barro Montevideo que se hagan presentes. Esta es una acción democrática donde vamos a elegir nuevamente a un presidente de Junta Comunal por el bienestar de nuestro agro. Invitados a que vengan y se hagan presentes. Estamos hasta las 4 de la tarde con las puertas abiertas. Muy bien, amables metrotelientes, esta es la información que les generamos desde aquí, desde el Barro Montevideo 1. Ya regresamos desde otro sitio de precisamente estas elecciones, a juntas comunales.